Y a bailar con los paisanos Al son que me toquen bailo porque soy muy divertido Y bailo toda la noche y yo nunca me hago el dormido Y aunque soy un carranguero también les bailo trozones Y así voy de fiesta en fiesta conquistando corazones Al son que me toquen bailo y bailo con la que sea Si es gordita o si es flaquita, si es bonita o también fea Al son que me toquen bailo y bailo con la que sea Si es gordita o si es flaquita, si es bonita o también fea Al son que me toquen bailo y bailo con la que sea Si es gordita o si es flaquita, si es bonita o también fea Al son que me toquen bailo y bailo con la que sea Si es gordita o si es flaquita, si es bonita o también fea Hasta que me toquen bailo yo no me hago del rogar Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Esta vida es pa' gozarla y yo la gozo pa' randeando Y en diciembre en año nuevo, mejor dicho todo el año Al son que me toquen bailo y bailo con la que sea Si es gordita o si es flaquita, si es bonita o también fea Al son que me toquen bailo y bailo con la que sea Si es gordita o si es flaquita, si es bonita o también fea Al son que me toquen bailo y bailo con la que sea Si es gordita o si es flaquita, si es bonita o también fea Al son que me toquen bailo y bailo con la que sea Si es gordita o si es flaquita, si es bonita o también fea Si es gordita o si es flaquita, si es bonita o también fea Al son que me toquen bailo con la que sea Al son que me toquen bailo con la que sea